bienvenidos a un nuevo vídeo dios les bendiga en este tutorial vamos a aprender cómo hacer esta carátula esta portada elegante de una manera fácil y rápida desde cero bien amigos sin más que decir empecemos agregamos una nueva diapositiva en blanco borramos esto que no nos sirve y lo primero que vamos a hacer es agregar color al fondo de nuestra diapositiva para eso presionamos clic derecho seleccionamos formato del fondo en la parte derecha hay varias opciones en este caso seleccionamos relleno degradado hasta que nos aparezca el circulito en negro en la parte de abajo tenemos varios delimitadores miren aquí está el delimitador 1 2 3 y 4 en este caso solamente vamos a usar dos colores vamos a borrar cualquiera de ellos en este caso que sean dos este y también este seleccionamos aquí en este x y en este caso tan solamente tenemos dos delimitadores estos que parecen lápiz ahora seleccionamos cualquiera de ellos seleccionamos el baldecito y seleccionamos el color negro para este vamos a seleccionar el color turquesa nos vamos ahora en más colores estándar y seleccionamos este aceptar y ya está tan solamente tenemos dos colores de acuerdo a nuestro ejemplo ustedes podrían utilizar más colores simplemente seleccionan aquí agregar y ya está miren aquí pueden agregar un nuevo color miren y así estaría quedando en este caso yo solo voy a utilizar dos colores ahora lo que vamos a hacer es cambiar de dirección de acuerdo a nuestro ejemplo seleccionamos aquí en dirección y seleccionamos este no podemos elegir varias opciones no de acuerdo también al lineal en este caso estamos trabajando porque podríamos trabajar también con randial miren así nos quedaría y tenemos más opciones en este caso vamos a dejarlo en ideal la dirección va a ser esta y el ángulo va a ser 140 ok 140 y ahora seleccionamos el color negro y aquí en posición miren si me muevo a la izquierda miren si yo me muevo a la izquierda fíjense que va disminuyendo la posición a la derecha aumenta en este caso vamos a hacerlo manualmente seleccionamos el color negro y le ponemos en este caso borramos aquí y le ponemos 38 ahora para el turquesa vamos a ponerle 71 y así nos quedaría bien ya tenemos color en nuestra diapositiva ahora vamos a agregar formas nos vamos en la pestaña insertar seleccionamos formas y la forma que vamos a utilizar es el rombo aquí está presionamos shift para hacer formas perfectas y arrastramos el tamaño ya depende de cada uno yo lo voy a ver poner ese tamaño está bien ahí quitamos su contorno contorno sin contorno ok aquí en formato contorno de forma sin contorno fíjense que el alto de mi forma es de 7.07 y también el ancho si quieren hacer el mismo ejemplo tratan de acomodarlo aquí aquí pueden ustedes escribir bien en este caso lo situamos a ver en esta parte vamos a hacer una copia presionamos control y con en este caso utilizando y más o menos ahí ok en vez de estar utilizando control más c y control más v ustedes fácilmente copian con control y más o menos ahí fíjense que las las guías nos ayuden miren ahí nos aparecen unas líneas de color rojo eso nos ayuda bastante hacemos una nueva copia y más o menos ahí miren ahí está bien hacemos una nueva copia lo ponemos ahora en el centro y más o menos ahí bien así tratan de hacerlo ahora vamos a hacer una forma pequeña vamos a hacer una copia de esto y presionamos shift y disminuimos su tamaño ahí más o menos miren que estoy utilizando 3.08 y lo situamos ahí más o menos ahora vamos a hacer una copia y ahí más o menos hacemos una copia para la parte de abajo ahí más o menos y para la parte izquierda ya está ya tenemos ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo todas nuestras formas nos vamos en formato agrupar y lo agrupamos si deseamos disminuir su tamaño lo podemos hacer presionamos shift para no deformar nuestras formas y más o menos ahí miren si quiere un poco más grande ahí con shift traten de trabajar con shift y más o menos ahí bien ya tenemos la idea ahora lo que vamos a hacer es hacer una copia de esto lo arrastramos y más o menos así ahora lo que vamos a hacer es seleccionar este de aquí presionamos click derecho formato de forma y nos vamos aquí donde dice relleno con imagen o textura vean que nos aparece en este caso la textura de este de aquí ¿verdad? en este caso como nosotros vamos a insertar una imagen seleccionamos aquí fuente de la imagen insertar tenemos tres opciones podemos sacar desde nuestra pc imágenes en línea o iconos en este caso yo lo voy a hacer desde mi pc ya tengo una imagen lista aquí está insertar y fíjense que ya está la imagen también pueden sacarlo de google ¿no? van a google este presionan control más c lo copian y seleccionan aquí portapapeles fácilmente también bien ahora lo que vamos a hacer es seleccionar esta forma vamos a borrar esto ya y vamos a agregarle un relleno en este caso va a ser de color blanco ustedes pueden poner el color que desean yo lo voy a poner blanco de acuerdo al ejemplo que he hecho y ahora lo que vamos a hacer es moverlo situarlo hacia la imagen y lo vamos a poner hacia el fondo y más o menos así nos tiene que quedar ahora lo vamos a mover miren lo podemos mover para arriba para la derecha también lo podemos poner para la parte de abajo si deseamos sombrear un poco o para la parte izquierda en este caso yo lo voy a poner para la parte derecha así nos tiene que quedar si deseas ajustar un poco más también lo puedes hacer pero para mí está bien ahí ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo vamos a seleccionar todo nos vamos en formato y lo vamos a agrupar y ya tan solamente tenemos uno solo y así nos tiene que quedar ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestro texto en este caso yo voy a poner este texto toda la naturaleza habla de Dios nos vamos a insertar formas seleccionamos este de aquí hacemos la comilla antes lo voy a poner de blanco para que se pueda anotar y aquí voy a poner toda lo voy a poner en mayúscula toda la naturaleza habla de Dios nuevamente comilla más o menos ahí ahora lo que vamos a hacer es centrarlo ahí más o menos y tratamos de aumentar el tamaño ahí más o menos y la fuente que yo he utilizado para mi ejemplo es chiller seleccionan ahí chiller escriben chiller y ya está miren si deseamos aumentar un poco más el tamaño estaría bien ahí agregamos negrita seleccionamos esta parte porque a ver un poquito más aquí ahí y este de aquí lo voy a poner de otro color que va a ser el color naranja y así más o menos nos tiene que quedar miren nos ha parecido fácil y rápido ¿verdad? entonces ustedes pueden cambiar el color del fondo pueden aumentar más colores pueden cambiar de dirección si quieren ir por ejemplo el negro para acá para la izquierda y el turquesa para la derecha ¿no? incluso este de acá el borde que hemos puesto de color blanco ustedes podrían poner cualquier otro color bien amigos esto ha sido todo espero que les haya servido si te sirvió me puedes regalar un like suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos de la campanita www.nivelave.com solucondaj faluence 200 15 22 23 Gracias.